Una carretera importante en las montañas costeras del sur de California permaneció cerrada el miércoles y se emitieron órdenes de evacuación mientras un creciente incendio forestal masticaba la vegetación seca de la región. Más de 760 bomberos lucharon contra el incendio de Alisal que cubría 54 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa sur del condado de Santa Bárbara y solo estaba contenido en un 5% dijeron los bomberos del condado. El fuego ardía cerca de Rancho del Cielo que alguna vez fue propiedad de Ronald Inanqui Reagan y fue conocida como la Casa Blanca Occidental durante su presidencia. Los equipos de bomberos estaban protegiendo el rancho donde Reagan recibió a los líderes mundiales. El incendio estalló el lunes en una cresta y se extendió hacia el océano, lo que obligó al cierre de la US-101, la única carretera importante en esa sección de la costa. Se establecieron órdenes de evacuación y advertencias para los ranchos y varias comunidades rurales. Si bien el área está poco poblada, el incendio que arde en un denso chaparral amenazó a más de 100 casas, ranchos y otros edificios, dijeron los bomberos. La Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara declaró una emergencia local el martes y le pidió al gobernador Gavin Newsom que declarara el estado de emergencia para liberar más recursos estatales para bomberos y evacuados. En el norte de California, los equipos de bomberos aumentaron la contención de un incendio que destruyó 25 casas móviles, 16 casas rodantes y un edificio en el Parque de Casas Rodantes Rancho Marina en el Condado de Sacramento. No se reportaron heridos y la causa sigue bajo investigación. Al sur del condado de San Joaquín, un hombre sufrió quemaduras graves de tercer grado en la mayor parte de su cuerpo y unas cinco casas móviles resultaron dañadas por las llamas que atravesaron el islander móvil Eome Park, dijo el jefe de bomberos de la trop manteca, Hoss Capper, a Fox 40 Televisión. Poderosas ráfagas azotaron el estado el lunes, derribando árboles y levantando cegadoras nubes de polvo. La empresa de servicios públicos Pacific Gas Ampersand Electric cortó el suministro eléctrico el lunes a unos 24.000 clientes en áreas específicas de 23 condados para evitar que se inicien incendios si las ráfagas dañan los equipos eléctricos. El clima ventoso luego se calmó un poco y se restableció la energía el martes, pero las advertencias de bandera roja por peligro de incendio extremo regresarán el jueves y P.G. Ampersand advirtió que es posible que deba cortar la energía a unos 29.000 clientes en 19 condados el jueves debido a la renovada amenaza. Una sequía histórica en el oeste de Estados Unidos vinculada al cambio climático está haciendo que los incendios forestales sean más difíciles de combatir. Ha matado millones de árboles solo en California. Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que Occidente sea mucho más cálido y seco en los últimos 30 años y continuará haciendo que el clima sea más extremo y los incendios forestales más frecuentes y destructivos. El clima ventoso es una pesadilla para los bomberos en un estado donde las olas de calor y la sequía histórica han dejado los bosques y la maleza secos. Los incendios que comenzaron a fines del verano siguen ardiendo después de destruir cientos de hogares. Estaremos atentos a más noticias. No olvides suscribirte a mi canal.